Buenas tardes y bienvenido nuevamente a Tu Acceso Total. La actriz boricua Carla Monroy hizo un acto en su carrera para dedicarse a otra faceta que le apasiona, la labor filantrópica. Y es que hoy grabó unas cápsulas informativas en Telemundo para la Fundación Puerto Riqueña de Síndrome Down, además de apadrinar un orfanato en la República Dominicana. Carlita, como algunos le dicen, viajó a su tierra para grabar unas cápsulas en Telemundo que buscan orientar a familiares, amigos y a la ciudadanía sobre el síndrome Down, que la movió a convertirse en portavoz. La razón simple, acabo de, bueno, acabo no, ya tiene, va a cumplir seis meses mi sobrino Sebastián, que nació con la condición, nació con Down Síndrome, fue una sorpresa, no lo esperábamos, no se había detectado durante el embarazo. Y bueno, una sorpresa muy grata, porque nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas bendiciones que traen los niños que nacen con esta condición. Y pues obviamente llevar la información correcta, hay demasiados mitos, hay demasiada desinformación sobre la condición. Carla también apadrina y organizó donaciones para el orfanato Niños de Cristo en la República Dominicana. Es una historia que me conmovió desde el primer momento, esta persona que decidió ayudar a la comunidad creando un orfanato en la Romana República Dominicana. Y bueno, al sol de hoy, a 15 años después, tiene 148 niños, con una historia bien maravillosa que me encantaría. Se puede meter www.niñosdecristo.org y van a ver la historia tan maravillosa de la persona que fundó este orfanato. ¿Cuáles son los planes a corto o largo plazo del artista? Ahora mismo estamos trabajando en lo que es Mercado Anglosajón. O sea, todos los castings que estoy haciendo ahora mismo es para el Mercado Anglosajón. Vamos a ver de qué manera pues eso se da. ¿Series, películas? Básicamente en series y en sitcoms, o sea, comedia. ¿No películas por ahora? Por el momento no, pero si llegan... Vamos, si te llama de repente. Bueno, claro. Protagonizar con Bratí, Inicio del Toro. ¿Qué te puedo decir? Ese Wolfman es una cosa increíble, pero yo lo que... ¿Ese Wolfwoman? Of course. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo creo que yo siempre le he dado a Papá Dios que me lleve de la mano. De donde Él me ponga, gracias a Dios, hasta el momento de hoy, o sea, hasta el día de hoy, Él me ha puesto todo en mi camino.